Famosos.com es una plataforma digital que permite pagarle a una personalidad por un saludo o mensaje personalizado. Uno de ellos es el presentador Fernando Eid, que está siendo duramente criticado por cobrar la suma de 15 dólares por un saludo. Gente querida, para mí siempre es un gusto poder estar en contacto con ustedes, es por eso que a partir de hoy, gracias a Famosos, vamos a poder estar allí en cualquier cumpleaños, en cualquier fiesta, a través de un video personalizado que yo te voy a poder enviar. Ya saben cómo hacer, gracias a Famosos. Fernando no es el único, ya que en la plataforma se encuentran otras personalidades bolivianas como Vanessa Áñez y Oriana Redondo, que al igual que Eid, cobra la misma suma de dinero. ¿Y tú qué opinas sobre la participación de celebridades bolivianas en la ya mencionada plataforma?